Como parte de las acciones de contención en la proliferación del mosquito vector de enfermedades como el dengue, el titular de la Jurisdicción Sanitaria 4 con sede en Río Verde informó que realizarán fumigaciones en panteones previo al Día de Muertos y en sitios turísticos al tratarse de un puente vacacional. Pero también vamos a hacer un recorrido antes de los días el 1 y el 2, incluso desde antes porque la gente empieza a llegar mucho antes para realizar una fumigación intensa ahí en los panteones, en lugares turísticos, balnearios también, aunque les insisto, no es esta la parte importante, la parte importante es que se mantenga limpio. Y el tema en los panteones es pongan arena o usen flores artificiales. El médico informó que se trabaja junto a la Coepris llevando acciones de concientización para que la población que acuda a los panteones durante estos días, en lugar de usar flores con agua, lo haga con tierra húmeda. Así es, en esta parte es muy importante recibir a los visitantes porque vienen muchos turistas, una seguridad en salud para que ellos sientan confianza. Ahora, estamos trabajando a través de Coepris, dando recomendación de que en lugar de agua utilicen arena, arena donde ahí no se acumula agua, ahí pueden estar un tiempo las flores, los colores que llevan, o usen artificiales para que no haya convulsión de agua. El titular de la jurisdicción remarcó que la principal barrera para contener la enfermedad del dengue es la limpieza en los hogares al eliminar los craderos del mosquito vector, además de usar ropa olgada y repelente de insectos. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.